Bueno, este proyecto se inicia, como comentaba hoy en la presentación, cuando en el 2018 más o menos vimos que este edificio tenía mucho potencial, era un edificio que se mantenía mucho tiempo cerrado, y bueno, con miembros de la comisión dijimos por qué no charlar y empezar a contactarnos con la Federación Cervecero de Argentina, y bueno, hicimos un contacto, nos vinculamos, y de esa manera le presentamos un proyecto donde aceptaron este desafío, esta propuesta que nosotros tuvimos, que es la de generar un espacio de capacitación. Creemos que este edificio tiene muchos espacios muy apropiables para esas actividades, y bueno, así fue como después de muchos años pudimos concretar, después de muchas idas y vueltas, esta posesión de este edificio por 20 años, y bueno, la verdad que contentos por empezar a trabajar presentando este salón en planta alta, que este salón es el que queremos que comience a desarrollar las primeras actividades de lo que va a ser el futuro de este predio, de este gran proyecto que tenemos con el Cuerpo Bombero. ¿En qué consiste el acta que se acaba de firmar? Hoy lo que firmamos es un acta acuerdo marco, que tiene como espíritu la colaboración mutua entre lo que es la Comuna de San Carlos Sud y la Asociación Civil del Cuerpo de Bomberos de San Carlos Centro. El objetivo principalmente es que la Comuna pone a disposición el edificio, el Ex Sindicato de Obreros Cerveceros, para que el Cuerpo de Bomberos pueda realizar toda actividad que sea afín a la institución, capacitación, talleres, beneficios, y como digo, es de colaboración mutua, ¿por qué? Porque tanto Comuna como Bomberos lo que hacen es tratar de hacer trabajos de remodelación, de mantenimiento de este edificio, para justamente poder darle una funcionabilidad y que esté a disposición de la comunidad. Horacio, imagino que muy contento con este nuevo espacio. Muy contento, por iniciativa del Presidente Comunal de San Carlos Sur, ya tuvimos varias reuniones y esto ha puesto al cuartel en manifiesto de trabajo. Estamos orgullosos de estar con una base aquí en San Carlos Sur, donde ven en el cartel, dice Centro de Estudios, que se van a originar estas primeras actividades, con un proyecto muy ambicioso de la Comuna, hasta inclusive de hacer un galpón para unidades y todo eso. Pero principalmente es un paso más que hace la asociación en sus primeros 60 años de vida, que va a cumplir el 23 de marzo del año que viene, y la primera iniciativa para que van a ver que el 12 de noviembre haremos una empeña de encuentro de ex bomberos, acortando los días para llegar a nuestro aniversario. Y de algunas actividades te invito a los dos oficiales que trajimos ahí, que venimos en conjunto, que trabajan en equipo, que te van a contar. Bueno, ¿qué tipo de actividades van a brindar? Sí, sí, sí. Una de las cosas por ahí que siempre hablamos es la parte de capacitación, uno de los pilares muy importantes en la formación de bomberos, y se va a dar para la gente de acá que formar un montón de bomberos en un plazo, avisionamos también, formar gente de San Carlos Sur y que sean bomberos. Y dentro de todas esas cosas también mover toda la parte de capacitación, no solamente bomberos de San Carlos, sino con el director regional de capacitación, inclusive traer otros cuarteles para que vean el desarrollo de cómo se va haciendo parcial, gradual, en una localidad, y la participación que tiene la comunidad de San Carlos Sur con bomberos voluntarios. Y dentro de poco, con festejos, me parece. Dentro de poco, sí, con festejos. Y bueno, la verdad que muy agradecido por la iniciativa de la Comuna del Sur. Obviamente, bomberos siempre fue y es, y creo será, una institución abierta a la comunidad, de puertas abiertas, recibiendo todas las propuestas, todas las inquietudes. Tal como lo comentaba Mario, estamos trabajando siempre en lo que es capacitación, mucho a nivel local y regional, o sea, con 13 asociaciones que integran nuestra región, que en la formación de los nuevos bomberos, sí, de los aspirantes y de los cadetes. Y a eso apostamos que en un futuro aquí podamos desarrollar también actividades con cadetes, formando cadetes y formando futuros bomberos para nuestra localidad, o sea, San Carlos, Centro, Sur y Norte, obviamente, incluir a los tres San Carlos porque es nuestra jurisdicción del servicio, más allá de que la jurisdicción ampliada es un poco más grande, trabajando en pos del crecimiento institucional, como siempre.